¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apaga la radio, apaga la radio una vez más Apaga la radio, apaga la radio una vez más ¿Os imagináis vivir en un lugar donde el miedo y la incertidumbre por conservar la vida sea una constante diaria? ¿Qué pasaría si además el alimento faltara? ¿Alguien ha pensado alguna vez cómo nos sentiríamos si nuestra subsistencia dependiera en gran parte de ayuda de voluntarios de otros países? Y si decidiésemos huir de todo ese infierno, si para ello empeñamos literalmente nuestra vida ¿Qué pensaríamos si al llegar a esa tierra prometida nos sintiéramos engañados? Son preguntas cuyas respuestas se nos atragantan Las preguntas se atragantan las respuestas Ni te cuento Tristemente esto ocurre Está ocurriendo en algunas partes del mundo Y la huida de estas personas pues se realiza hacia lugares donde supuestamente recibirán ayuda Se convierten así en refugiados Los países que los acogen deberían de estar preparados para poder atenderlos con unas condiciones mínimas Cosa que no en todos lugares, en todos los lugares ocurre Hay unas cuantas ONGs que ayudan a estas personas que huyen de su hogar Simplemente para no morir Es triste, es cierto Saporeac es una de ellas Y para poder ofrecer todas las ayudas es necesario que salgan de algún sitio Hoy vamos a conocer por qué surge Saporeac, su gestión y todo lo relativo a la parte de ayuda humanitaria que ofrecen Y para ello pues tengo aquí a nuestros invitados Muy buenas chicos Hola ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien, sí Vale Bueno, vamos aquí a presentar a la peña Todavía no se te ve a ti Jebo Pero ahora te sacaré, no te preocupes Que me he quedado ahí con... Bueno, pues estábamos aquí haciendo un comentario relativo A lo que hoy vamos a tratar, ¿no? Es una asociación que se llama... Una ONG que se llama Saporeac Tenemos a Ana Sí, hola Ana que es... Voluntaria Voluntaria dentro de lo que es Saporeac Tenemos también a este muchacho que... ¿Cómo me has dicho que te llamabas? Perdóname Casay Acércate al micro Casay Casay ¿Lo digo bien? Sí, claro Casay, muy bien Casay, pues que es una persona que... Cuéntanos tú Vale Es verdad que al cantar Que Casay es... Sí Sí, de Eritrea Eso es Soy de Eritrea Vale No, espera un poco Vamos a hacer una cosa Que nos cuente Ana En cuanto presentemos también a nuestros otros dos invitados Que están aquí Que los dos quieren... Que parece que quieren hablar Casay Vale, no Te voy a contarte Me llamo Casay Muy bien Soy de Eritrea Así Yo voy aquí en España Con dos años Tengo canciones bastante Casi 31 tengo canciones Vale Pero no he conseguido subirlo en YouTube todavía He venido aquí a cantar A demostrarle lo que voy a hacerlo Vale, perfecto Pues tenemos a Casay Que nos va a cantar Y tenemos aquí a un par de fulanos Si va a decir A David Lobito Lobito Hola Yo quería evitarlo Pero no he podido Lobito No pasa nada También me conoce por David en casa Y así David, qué majo Hola, otra vez Bueno Segunda vez que vienes al programa Pero ya nos conocíamos Me gustó tanto la primera Claro, claro Repite 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 Me habéis traído muy bien Y al final ya sabes lo que pasa A gente repite Y tenemos aquí a nuestro amigo Jebo Que... También la segunda vez que lo vio También Que no se le ve porque... La segunda, la segunda Te he sacado un poco del plano Pero mira Ya, ya tenemos La segunda dice El Jebo Bueno Segunda, ¿no? El Jebo La segunda de cena o así Sí, eso es Bueno, pues tenemos aquí a dos de los componentes De... De... Dos grupos Que van a participar en un festival Que se va a celebrar En favor de... De... Pues de esta causa De Saporeac Bueno, pero Saporeac Queremos saber Eh... Que es Saporeac Que para eso Ana ha venido a contarnos Unas cuantas cositas Simplemente Directamente Ana ¿Qué es Saporeac? Bueno, pues Saporeac Es una organización Que nace De una sociedad gastronómica De Donosti Que... Con la imagen Que vimos todos de Aylan El niño Kurdo Sirio Que quedó en la playa turca Eh... Bueno, se plantean ¿Qué se puede hacer allá? ¿Qué está pasando? Y entonces Trasladan La... La cocina A Kios En principio Que es una de las islas Por las que se llega De Turquía A Grecia Hay cinco islas Bueno, Kios Lesbos Son islas que están Nada A siete kilómetros De Turquía Y empiezan a dar comida allá A las personas que están Refugiadas O sea, que han llegado Entonces Que acaban de llegar De Turquía A Grecia Ajá En principio Que llegan de varios países De conflicto Bueno, de 20 países O más Un montón de países Que están en conflicto Y huyen de allí Y huyen de guerras De conflicto Sí, de Irán De Irak De Siria Por supuesto De Afganistán De Yemen De Ciudad del Sur De Eritrea Somalia Ponle lo que quieras Una pasada Una pasada Hasta cubanos Sí Y... Bueno No, sigue, sigue Que te corta Sí, bueno La situación en principio Era Antes del acuerdo Turquía-Europa Era una situación En la que se les daba Comida Porque Se les daba comida Porque, bueno Pues llegaban Y necesitaban comer Lógicamente Claro Pero Estaban en la isla Pues tres o cuatro días Y luego pasaban Al continente Y de ahí se iban Los países europeos Alemania, etcétera Y cuando el acuerdo En dos mil dieciséis En marzo Les cambió la vida Totalmente a las personas Refugiadas Cuando llegaban De forma que Se quedan estancadas En las islas Porque deciden Que allá Decide Europa Que allá Es donde se tiene Que resolver Su solicitud de asilo Se tiran un año Dos años allá Entonces ya El tema de la comida Ya es mucho más importante Y claro Y de ahí surgen Las ONGs Que os dedicáis A A mantener todo esto Eso es Ajá En cuantos lugares Operáis Porque claro Me has estado hablando Ahora mismo De Lesbos Concretamente Pero hay más sitios Bueno empezamos Zaporea que empezó en Kios Ajá Estuvo un año en Kios Hay muchos problemas Administrativos en Grecia Es todo muy complicado Sí Entonces Está el gobierno Las ONGs Bueno pero El gobierno No facilita las cosas De Kios Tuvimos que cerrar la cocina Pasamos a Atenas Que se abrió Había un centro social Y se estuvo dando ya De comer también a refugiados Durante otro año Y en Hace un año Aproximadamente por estas fechas Se abrió Lesbos Que parecía que era Donde más Bueno Hace faltar más sitios Pero bueno Ahí era bastante Es bastante crisis La situación Bastante crítica Sí Y en Navarra Concretamente ¿Cuántos sois? Porque claro Zaporea que es País vasco Navarra Sí bueno pues Naciendo Nosti Pero luego Hemos ido creando Como delegaciones Eso es Pero bueno pues Porque ha ido surgiendo Gente que ha ido Conociendo el proyecto Y nos hemos ido Juntando Y hemos ido Bueno pues Creando una especie De Delegación pequeña ¿Y aquí en Navarra ¿Cuántos sois? Bueno Unos 20 o así Así los que más movemos Luego tenemos un montón de gente Como Siempre contamos Como unas 70 personas alrededor Que por ejemplo Cuando organizamos Algo así grande Nos echan cables O sea Si organizamos el COS Por ejemplo Que es un pinche pote Que hemos hecho dos años Que necesitamos como unos 100 voluntarios Ahí están siempre ¿Sabes? O sea Luego tiramos de gente Cuando hacemos recogidas Tiramos de gente Pero bueno Así un poco El núcleo Por así decir Yo he visto en la web Que para Para apuntarte como voluntario Pues tienes que rellenar Un cuestionario Y todo eso No sé ¿Hay algún requisito Para entrar Como voluntario? No Como voluntario En la organización Ninguno O sea Nada Tener ganas Como voluntario Para ir a Grecia A ayudar allá en la cocina Digamos que Entonces podemos Sí Hay dos tipos de voluntarios Sí El voluntario que está aquí Apoyando el proyecto De forma de Sensibilización Concienciación Y recogidas Bueno Pues esto Este tipo de actos Y luego está El voluntario de De campo Que es el que vaya Que mucha gente Casi todo el mundo Que ha pasado por aquí O sea Que está aquí O mucha gente De las que estamos En la organización aquí Ha pasado por Bien por Grecia En otra organización O bien por Zaporeac Allá en Grecia Es fácil Que hayas estado allá Y luego quieras Venir aquí Y seguir colaborando ¿No? Sí Me decías Que no hacía falta Ningún requisito Simplemente ser Nada Tener voluntad Tener ganas Para estar con nosotros Ganas Sí Pero para ir allá Para ir allá Bueno te tienes que apuntar Porque hay unas Unas tandas Claro No pueden ir allá Un montón de gente Porque Bueno pues Porque está organizado Y luego en la cocina Allá también No se necesita mucho Voluntario de aquí Porque al final Supone mucho coste Se trabaja con Un número muy básico De voluntarios De aquí Y luego El resto son voluntarios Del campo Son personas que viven allá Que viven allá Entonces bueno Pues claro Hay una organización De tandas Y bueno Pues hay que apuntarse Para organizarlos Sin más Si alguien quisiera Quisiera ir Al voluntariado de campo ¿Qué tiene que hacer? ¿Rellenar este cuestionario? En principio Eso es Rellenar el cuestionario Bueno Sí Y ya está Y ya se pondrá en contacto Y poner interés Sí Bueno El interés En principio Se le supone Se le supone Se ha llegado Hasta ese punto Sí, sí Oye Ana Y respecto a lo que es La gestión económica De la ONG Los voluntarios No sé si aportáis Alguna Alguna cuota mensual Anual o algo No, todavía no No estamos ahí No Todavía no hemos hecho eso No No, lo que hacemos es Donaciones Pues eso Campañas La verdad es que Eventos como el concierto Como el COSC Recogidas en supermercados Recogidas de alimentos Recogidas en colegios En incastolas Hemos hecho varias No sé Pues ahora En la tamborra Dándonos tipos Colocan kioscos Bueno, pues un poco Ese tipo de cosas Pero donaciones Subvenciones Por parte de las instituciones Subvenciones como tal No Como subvenciones Como subvenciones No O sea, lo que sí que Algunas veces nos han dado Ayuntamientos E instituciones Pues eso Como tienen partidas pequeñas Para ONG O para productos sociales Y tal Pues de ahí sí que Sí que hemos recibido Muy bien Oye Los gastos entonces Que genera Pues mantener Lo que es Esta ONG Y todo este movimiento Sale de De este tipo de acciones Que realizáis ¿Tiene buena Tiene buena acogida Por parte de la calle Estas cositas? Sí, sí Pero hay que estar Sí, sí Porque se olvida enseguida Te quiero decir Que es un tema Que Que A la gente se piensa Que no Que no existe ya Que se ha terminado O sea, te sorprende Pero O sea Ahora Ahora mismo La situación Hay mucha más gente En Grecia Hablo Hay más gente En todas partes Que está huyendo De conflictos Pero La situación de Grecia Es la Es bueno Me imagino Que la de Libia Es peor Pero No tenemos acceso Pero la de Grecia Que es Europa Y que es un país Como el nuestro Dentro de las mismas normas Dentro del mismo marco Y que debería De tratar A las personas Como suponemos Que Que tenemos regulado Para que les traten Y es Es caótico O sea Es como África Bueno Como África Me está mal decirlo Pero O sea Es como Es lo que pensamos Que puede pasar En un país Que no tiene Un Un Gobierno O una regulación Una administración Que lo esté llevando Entonces Me he ido No sé qué estaba diciendo Estábamos hablando Del tema De De las ayudas Bueno De las ayudas Por parte de los países De cómo Entonces Si la gente O sea Como no hay noticias Sobre los refugiados Porque se tapan A los gobiernos No les interesa Hablar de esto Pues parece que ya no están Y ahora mismo Es cuando Cuando más gente hay Y cuando peor está Que desde hace tres años Que es un poco Cuando fue el boom A raíz de la guerra siria Ana Tú nos puedes contar Así un poquito Cómo se organiza Una recogida En un momento dado De refugiados Conforme van llegando Al país Que bueno Me imagino Que salen Aparecen del mar De las barcas ¿No? ¿Cómo se hace Ese trabajo Ahí de campo? Bueno Tiene que ser muy duro Ver situaciones así ¿No? Es muy duro Personas Yo Yo no O sea Con Zaporiac No he estado en esto He estado con otra organización En Kios Que Esa organización Es una Bueno Pues es una ONG local Que la lleva una persona griega Y atiende Que es mi vivencia personal Atiende a las personas Que llegan En los landings Que se llaman los desembarcos ¿No? Cuando desembarcan Sí Y bueno Es un momento duro Porque A mí me parece lo más duro Porque Bueno Pues llegan unos barcos Que son de juguete ¿No? Te cuentan que De verdad Que son de juguete Te cuentan que La policía turca La frontera Está entre Turquía y Grecia ¿No? Pues cuando cruzan la frontera En el mar Antes de que crucen La policía turca Les dispara Muchas veces La mitad de los que llegan Son niños Además Vamos a pensar eso Que la mitad 40% De los que llegan Son niños O sea Llegan las familias Con los niños Les disparan Bueno Se tiran al agua Entonces llegan chirriaos Además Hay que pensar Que antes de llegar Antes de salir En el barco Desde Turquía Igual se han tirado Un montón de tiempo A veces incluso meses Pero semanas Escondidos En una casa En Turquía Un montón de gente Hacinada Luego van a Escondidos A una playa Les dicen Venga Móntate en este barco De noche Bueno Pues no saben nadar La situación Más con el niño Bueno Entonces cuando llegan Están absolutamente En shock O sea Los niños Están en shock O sea No saben Bueno No saben dónde están Algunos Ni los padres Tampoco O sea En qué isla están Ni nada Entonces bueno Nosotros ahí por ejemplo Se les daba ropa seca Se les daba comida Y un poco La sensación también De tranquilizarles De que están en terreno amigo Aunque luego lo que les viene Es peor Pero De que De que ese momento Que es tan Tan duro Y tan traumático Pues que lo pasen Bueno Un poquito mejor ¿No? Pero sí, sí O sea La situación es Sí Bueno Para llegar a A poder Ayudar a estas personas Pues es necesario Pues que haya Que haya otros Que colaboren ¿No? Que colaboremos De algún modo Los que De momento Todavía No sé si alguna vez Tendremos No sé Ocasión De ayudar Directamente ¿No? O estar en primera línea De 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 fuego ¿No? En ese En esa cuestión La verdad que Eso no podemos saberlo Pero Mientras estamos aquí Mientras tanto Pues sí que podemos Ayudar Colaborar Con estas ONGs Que son las que están ahí En el campo De momento De momento Habéis organizado Un par de festivales Uno de ellos Me has dicho antes Que se ha tenido que suspender Que es el del jueves De la semana que viene Eso es Se ha suspendido Por la huelga Lo han aplazado Pero bueno De momento Sí Pues ya sabes Las agendas Es verdad Que sí Que han Hay huelga Hay huelga El día 30 Y bueno Pues Está ahí aplazado Bueno A ver si A ver si Se encuentra Otra fecha Porque Ya El central Es un sitio Que es complicado Pillar una fecha Y además hay que hacerlo Con meses Antelación Pero bueno El que tenéis previsto Realizar este viernes Ese sí que va Para adelante ¿No? Sí, sí Bueno Antes hemos puesto aquí El cartelito Vamos a cambiar Radicalmente de tema Ya nos metemos Si te parece En lo que va a suceder Este viernes ¿Sí? ¿Os parece? Bueno pues La idea De organizar Un festival De estas características A alguien Se le habrá ocurrido Bueno Estamos siempre Dándole vueltas A cosas A cosas A cosas Como Como hacer algo Y bueno La verdad es que Que el central Facilita mucho Este tipo de actuaciones Te lo pone muy fácil Y luego Pues aquí Si cuentas con Unos grupos Que te apoyan Y que Y que tienen ganas Y que Pues es bastante fácil Sí, sí Tienes razón Pero todo eso Como tú has dicho antes Hay que estar También hay que hacerlo Hay que llamar A las puertas Sí, sí Y también En el momento adecuado En fin Pues Afortunadamente De momento La cosa parece que funciona ¿No? En ese campo Que hay gente todavía Que está ahí Vamos La gente es solidaria Yo creo que sí La gente es solidaria Y en el rock El rock es más solidario Que cualquier gobierno Ah, no No tengas dudas Partiendo de ahí Y a partir de ahí En fin Bueno El cartel está formado Por Comando Funk Mushu Truck Y Acoustic Sound Machine Que van a tocar Este viernes Día 24 Y bueno Son De momento Son tres De momento Y son Los que son tres ¿Quién eligió Estos grupos? ¿Son colegas? ¿Les habéis tocado La puerta? ¿O cómo ¿Cómo ha sido La elección Del cárcel? A Mushu Truck Ya la habíamos visto Por la tóngula Y salió el boleto Vosotros Vosotros Como sois Componentes De Mushu Truck Y de Acoustic Acoustic Que tío Macho Te has cambiado el nombre Acoustic Sound Machine Complicártelo Has salido Claro ¿Cómo has acostumbrado Lo a otro? Claro Y también la liabas O sea que No, pero bueno Estos son preguntas Ya metidos En lo que es El cartel El festival y tal Que si vosotros Tenéis Cosas que aportar Adelante Que a lo mejor Ellos También han estado No, Ana Yo te lo digo Porque a lo mejor Ellos han estado También ahí ¿No? Colaborando con vosotros ¿Cómo ayudaros? Voy a llamar a este Voy a llamar a otro ¿Cómo ha sido la elección De este cartel? En nuestro caso Por ejemplo Hicimos amistad La verdad Que del año pasado Bastante amistad Como Sutro Nos uniste tú Es verdad Os conocisteis aquí Hace un año justo Porque también Nos conocimos aquí Sí, sí, sí Llegamos un aniversario Nuestro aniversario Nuestro aniversario No me ha regalado nada Este Yo también Pero yo lo tengo guardado ahí Yo también Ah Y hicimos amistad La verdad que sí Habéis venido al catering Que lo sé No, no No he venido al catering He venido por otra cosa Más importante No, pero ya que estabais No, tampoco Y me llamó él Me llamó él Porque creo Si no me equivoco Como que querían empezar Con una especie Con algún Un poco suave Un poco en acústico Un poco ¿No? Y entonces Pues yo creo que Que Lobito Pensó en nosotros Como el año pasado Sí, a mí me llamó Ana Grata sorpresa Cuando llamó La verdad No sabía de ellos Porque había leído en prensa Que suelen hacer un pincho pote solidario Alguna vez en la plaza San Francisco Que vale un euro Y te dan un pincho Y un pote Y no sé qué Y todo era destinado para allí Esto yo lo he leído en prensa Hace un tiempo Y luego Este año En junio Nosotros tenemos la suerte Que los dos o tres últimos años Nos llamó la comisión de fiestas De Pamplona Para hacer El festival Que hacen antes de San Fermín El último sábado Antes de San Fermín Nos realizan un festival Y tenemos la suerte Que nos llaman Para ir a colaborar Y a tocar allí Entonces yo En ese concierto El año pasado En 2019 También Zaporeac Estuvieron colaborando Con la comisión de Peñas Y tal Entonces yo ya los tenía en la cabeza Y fue una sorpresa Cuando llamó a Ana Y nos dijo Bueno pues El año pasado En el festival De Espina Bífida Que es cuando conocí A Jebo Y tal Nos vieron No sé si Ana O quien De Zaporeac Que está en el público Nos vieron Le gustó Sorprendido Nosotros también Eres tú Eres tú Bueno pues bien Se ha puesto colorado Buena venida Por el central Que a la gente le gusta Lo que hacemos nosotros O sea que algo Tiene que tener de truco Y nos llamó Y dijo Bueno pues hay otro grupo Comando Fan Que hay alguien de la asociación Que conoce Pero nos faltaría un tercero Y a mí me encanta Lo que hace Jebo Lo que hace John Edragos Todos Les he visto varias veces Me encantan La primera vez Además Tengo la suerte De que el primer concierto Que hicieron Con su nueva formación Se lo busqué yo Y Somos como hermano pequeño Hermano mayor Sí Estamos un poco Yo aprendo mucho de él Que ya mucho tiempo Yo menos Tenés ahí una unión ¿Eh? Es una unión Que no sé a qué llegará Pero algo llegará Sí Tardo o temprano Porque si no No normal Un rollo muy bonito Entre los dos Un rollo muy bonito Entre las dos bandas La verdad Que también Con John Es una gozada Estar Bueno con todos Con todos Hemos estado Siempre que Antocoy Hemos podido oír Hace poco tuvimos La despedida soltero En nuestro batería Que se casó Que se casaba ¿No? Y coincidía La despedida La despedida Estuviste Viéndonos a nosotros Y coincidía Y el primer paso De nuestra despedida soltero En nuestro batería Fue ir a ver Y luego fue al revés Luego fue Yone A veros Luego Yone Nos devolvió la visita Porque ese día tocábamos El mismo día Aparecería de inflazado Digo yo Que si no No le hace falta No le hace falta ¿Quién él? No le hace falta A ninguno No le hace falta a ninguno Son unos fieras No le hace falta a ninguno Que no le hace falta Y ahora estoy aquí Que les tengo que liar Porque algo tenemos que acabar Ya de hacer juntos Tú sabes lo que sería Con el bozarrón Que tiene Yone Y yo haciendo palmas Porque cualquiera Cantarau de Yone Yo también haría palmas Pero bueno Estos lo hacen todos muy bien Me rodeo de buenos músicos Tengo esa suerte Iremos a veros Iremos a veros Qué bien Te tengo que decir que Esther Yo creo que no hemos visto todavía A la nueva formación De esta gente Bueno pues mira Mejor oportunidad que esta ninguna No les hemos visto A vosotros ya Y a mucha gente Que no lo ha visto Claro Lleváis ya unos meses Con el tema Llevamos unos meses Que es como una especie De disolución Entre Jara Acústic Y ahí ya Sí Luego te voy a hacer Una pregunta Al respecto De ese tema Porque Solapada Como solapada Bueno Ana Esto Este concierto Cuesta 10 euros Que van Solo Solo 10 euros Cuesta solo 10 euros Muy bien Él lo ha dicho Que no cuesta nada Dejar 10 euros Un billetito Que nos lo gastamos El vermutico del sábado Y hoy me ha dicho un amigo Perdona Ana Hoy me ha dicho un amigo Porque me preguntaba Vamos a pagar paveros Pero si los vemos gratis Y Sergio Que anda por ahí escondido El guitarrista del grupo Decía Joder La gente La gente que se lo tome Como que si nos ve 10 veces al año Por la cara Es como poner un euro Cada día Y al final Si es que no es para nosotros Es para Peña que lo estás Pasando muy putas Entonces son Solo 10 euros Son solo 10 euros Que van íntegros A la ONG Estoy diciendo bien ONG Asociación Estoy diciendo bien ONG ¿No? Si Vale El precio de la entrada Va íntegro A la asociación Con lo cual A la ONG A Zaporia Concretamente Con lo cual Lo que hay que hacer Es de momento Pagar la entrada Y luego ya veremos Habrá que entrar Ya que entrar Habrá que pagar la entrada ¿No? Pero bueno Pero si te apetece pagar Y no puedes ir Hay una fila cero Hay fila cero Hay una fila cero Que la tenemos La tenemos en la web Está en la web Del central Tampoco es plan De decir aquí Los veintentitos De esto Pero está Decimos Está en la web Del central O sea En la web del central En la información Del concierto Aparece la fila cero Y luego en la web Esta creo que también Y en la web Néstor también También la he visto Entonces eso El que quiera colaborar De ese modo Pues puede hacerlo Y ahí puedes comprar Todas las entradas Que quieras Que no se agotan Esas sí que no se agotan El central Tiene una capacidad Pero la fila cero Nunca Bueno El día treinta También teníamos Una historia Como se ha parado Como eso de momento O sea Se ha aplazado Pero había una historia Que yo no quería Dejar de comentar El día treinta Se podía llevar además Un kilo de comida O comida en general Vale O sea que aparte Vais a tener Sí Traveling Brothers Que es un grupo De Bilbao Es de Bilbao Son de Bilbao Sí Colabora con Zapurriac Y son muchos Son nueve me parece Sí La hostia también Pues están haciendo la gira Y en la gira Están Haciendo una campaña De recogida de alimento Seco Pasta Y legumbre Y tal Y ellos Se comprometen a doblar Lo que se recoja Efectivamente Eso es Entonces Bueno La verdad es que Hemos hecho un poco Toda la campaña Conjunta con ellos Pero bueno Pues se ha caído ahora Con el tema La próxima Ya haremos Es una pena Oye Ana El día del Festival Aquí en el central ¿Habrá alguna mesa Informativa Por ahí a la entrada? Sí 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 Habrá Para comprar camisetas Eso te va Sí También habrá algo De Merchan Sí De la ONG Sí Relativas al festival O relativas a A Zapurriac Zapurriac Chapas ¿Qué tenemos? Chapas Camisetas Pues habrá camisetas Jerseys Chapas seguro que habrá Y O sea Tener Tenemos muchas cosas ¿Tenéis sudaderas? Vamos a llevar todo Sí, sí, sí Sudaderas tenemos Me interesa Me interesa Tenemos, tenemos Me interesa Bueno Qué guay Oye Una más para la colección Son muy chulas Que el logo es muy bonito El logo es chulo Sí Lo he visto Lo he visto Muy bonito Sí Y camisetas de manga larga Que con estos días Porque sí Ya te digo Bueno En estos eventos Las salas Ya has comentado antes Que facilitan Mucho las cosas ¿De qué modo Ha colaborado Central? ¿Directamente te cede La sala? Te cede la sala Y ya está Ojo, no Y ya está No, no Claro Digo Te cede la sala Se preocupa de todo Te hace la publicidad Te pone una persona Un técnico Que se encarga De coordinar con estos chicos Para que todo salga bien Bueno Y además es majo Es que lo hacen todo Y además es majo El técnico ese Que lo conocemos Majos y muy buenos Es una goza Lo hacen todo Es que es una pasada Es espectacular La verdad es que Te hacen sentirte Te lo ponen todo Súper fácil Y luego encima Hacen que sueles La leche Es que vas a ese escenario Con esa música Con esos técnicos Con esas luces Luego te ves en un vídeo Y dices Coño, si somos nosotros De verdad Eso hacemos nosotros No es Sí, sí No es por modestia La verdad es que te ves Al final Tocas en muchos sitios En distintos sonidos Nosotros no podemos quejarnos De nuestros técnicos De sonido en el grupo Porque son buenísimos Pero sí que es verdad Que en un sitio así Ya solo La potencia de las luces Cuando te ves el vídeo Porque Yo por ejemplo Que estoy adelante Que soy el que canta No me fijo mucho en las luces Las tengo atrás Están todas por arriba Y por detrás Hostia, cuando ves el vídeo Dices Madre de Dios Es impresionante Y la verdad es que Te tratan en palmitas allá Desde aquí Muchas gracias A Central Para nosotros Es la cuarta vez que vamos Y siempre es Impresionante Chapo Sí, la verdad es que Central es uno de esos lugares Que aquí En Palmitas del Río Les tenemos mucho cariño Y siempre Pues ensalzamos Todas estas cosas Joder Lo mismo que Ese foco Que nos va a dejar ciegos Algún día También Lo iba a comentar Tío, muévelo Mira, me lo ha puesto Le iba a decir Mejor que estas de espaldas Mejor que estas de espaldas Porque está El foco Maldito Maldito El foco maldito Es la Kisscam Tengo ya La Kisscam La retina La retina La tengo calcinada yo Maldito El foco maldito Pero bueno Los central Los del central Hay que Les perdonamos Lo del foco Le perdonamos Todo eso y más Bueno chicos Musutrok Musutrok El proyecto ¿Cómo va? ¿Va bien? ¿Seguís haciendo? Seguimos igual Seguimos como empezamos Vamos ya para 5 años Ahora Celebremos Nuestro quinto aniversario Seguimos con la misma idea Fundacional Que tuvimos Hacer rock and roll Hacer temas de grupos Muy conocidos A nivel estatal Extremoduro Fito M-Clan Los Barri Acercarnos a temas Más de aquí Más de nuestra época Hacemos un poco Los de la EGB De lo que no se puede hacer En Navarra Arena Ya Ya Pero bueno Nos metemos con Hesucarra Nos metemos con Residentes Con los suaves Que creo que no había Había Tenes y La Guardia Y tal Que también molan Pero le damos otro aire Pero somos los 80 Del rock and roll Lobito Hay que hacer un Yo también fui a la EGB Del rock En otro sitio En otro sitio Antes estuve pensando Norte Norte Antes estuve pensando En eso Es que es una forma De venderlo Nosotros al final Nos vamos a los suaves A los reincidentes A Barricada A Hesucarra A Platero Y somos de la EGB Y buenos alumnos De la EGB Pero eso era La EGB malota Ya Bueno pues Luego lo del Algunos hasta repetían cursos Nos costó Nos costó Éramos muy de EGB Y ahí seguimos Y seguimos con lo mismo Cuando nacimos Pensamos en En tocar Solo por disfrutar Y pensábamos En ir a sitios Donde nos invitasen Pues solo por causas benéficas Como puede ser esta Como hemos colaborado Con la asociación De espina bifida Y de hidrocefalia Como he estado Con el GERNA Con el grupo De enfermedades raras La historia es que Bueno ya he contado Otras veces De repente un día llegan Que te contratan Y dicen que te van a pagar Y dices Joder pues Con el dinero Ya que no lo queremos Pues algo haremos Bueno pues seguimos en la misma Los dos primeros años Le dimos todo el dinero Que ganábamos Al comedor París 365 Y estos tres últimos años Empezamos el cuarto Que donamos el 100% De lo que sacamos A la asociación De esclerosis múltiple De Navarra Que siempre Nuestro cariño Y nuestra gratitud Porque nos dejen ayudarles Porque Es curioso Cuando vas a ayudar A un sitio Siempre te agradecen Que vayas Y Nadie piensa El que te contrata No piensa Lo agradecido Que está el contratado Yo por ejemplo Estoy en Zaporeac El otro día En la rueda de prensa Se te cae el alma A los pies Muchas veces Ana contó muchas cosas Yo soy muy de números Y me quedé con números Que daban el otro día En la rueda de prensa El campo de Moria Que está en Lesbos Se hizo para 3.000 personas Actualmente viven 20.000 De los 20.000 8.000 Son menores De los 8.000 menores 2.000 son menores No acompañados Eso supone Que hay Un baño Un retrete Para 100 personas Hay una ducha Para 150 personas Y dices Joder Tú me vas a dar las gracias Por colaborar Si los agradecidos Por poder colaborar Somos nosotros A otra Eso es lo que está pasando Con la gente que llega Según nos han informado El año pasado Llegaron a las Islas Griegas 75.000 personas Y se calcula Que hay un 40% De personas Que no llegan Llegaron Es decir Hay 30.000 personas Que se quedan En el camino Que queriendo escapar De la guerra Y buscar un mundo mojar Se quedaron En el camino Entonces Que a mí me den las gracias Por colaborar Me mola mucho Nos sentimos muy bien Sobre todo Que lo hacemos Haciendo lo que nos gusta Pero Joder Nosotros sí que Nos sentimos Agradecidos De estar ahí De estar con la gente De la esclerosis Que cada día Nos dan Una lección De lo que es la vida Cuando te vienen chungas De tirar para adelante De mirar para arriba Y decir Ostras Pedrín Y decir Joder Tengo yo un problema Que se me hace un mundo Porque es mi problema Pero ves lo que hay por ahí Y dices Ostras Que heavy Entonces nosotros Estamos felices De que nos llamen De ir Cuando nos pagan Lo donamos Y cuando nos invitan A un sitio así Pues vamos Y pochachi Como suelo decir yo Pochachi Es así Es así De que nos quejamos ¿Verdad? Sí Muchas veces Siempre Como siempre digo La vaca del vecino Siempre da más leche ¿Sabes? Siempre nos ponemos a mirar En el que En el que lo tiene más guay En el que bien le va En el que tal Hostia La realidad es que Si miras Somos unos privilegiados En este mundo Hay mucha más gente Comiendo mierda Que comiendo en un plato Como yo en mi casa Todos los días Entonces Joder No cuesta nada Por eso digo Que lo de lo solo Los 10 euros Porque es que al final 10 euros a lo largo de un año Que tengas que poner Para ir a un concierto Encima que dices No es que pongo 10 euros Para ir a picar piedra ¿Sabes? Dicen Joder que he matado Pero es que 10 euros Que vas a un sitio Vas a ver tres grupos Vas a ver tres grupos Que igual no conoces Que de repente te enganchan Que vas a conocer gente Que hay ambientes al lado Y que sabes que Si vamos 900 Al central Estás donando 9000 euros Para que gente Coma Tan sencillo Y es la cuenta Las matemáticas son así Entonces Pues desde aquí El que oiga Que vaya Y que colabore Y como el mundo a lo grande No lo podemos cambiar Porque no depende de nosotros Depende de gobiernos Que miran para otro lado De gobiernos fascistas Que no quieren acoger A gente de fuera De empresas Que tienen mucho poder Para crecer ellos Y no para ayudar A los demás A lo grande Lo podemos cambiar Pero hay pasitos pequeños Que sí que se pueden dar Y que se pueden ayudar Mínimamente Nosotros cuando estábamos Con el Paris 365 Daban una comida Daban tres comidas al día Por un euro Nosotros acabamos donando Casi 3000 euros O sea nosotros Hemos dado comida A 3000 personas Durante un día O le hemos dado comida A una persona Durante nueve años Sí Hostia No cuesta nada Muchas veces queremos ayudar Pero es muy guay Yo quiero ayudar Yo haría Pero es que es tan difícil Es que no se puede Que no Que no Que no es difícil Que soltar 10 euros Pero un concierto Eso es ayudar Lo que podemos No vamos a cambiar El mundo a lo grande Pero así sí Y yo pido a toda la gente Que vaya Pero que vaya esta Y que vaya otras Que surjan Que es que no No es tanto ¿Sabes? Y luego nos gastamos 10 euros un domingo Tomando un pote Sí 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 Tontamente Dos cervezas Y una croqueta Sí Y te vas a casa Tan a gusto Te cobran la croqueta Cara a ti De todos modos Por lo menos Dos croquetas Y dos cervezas Me cobran cara La cerveza Que me veo Porque está muy caro Cuando me calles No, pero tienes razón No, es cierto Tiramos 10 euros muchas veces Tú vas en San Fermín Estás por allí De tontería A gusto Y me parece muy bien Y coges uno Le voy a comprar un gorro Un collar Y unos puntientes Y al final El gorro, el collar Al pendiente Lo tienes en la basura Tres potes después Y ya está Y no te importa Como estoy de fiesta Joder Están muy bien empleados Porque dices Yo estoy el primero Que me voy a comprar El gorro, el collar Y por qué no te lo vas a comprar Si es una cosa más Pero dices 10 euros 10 euros Que parece caro Estás ayudando un montón De peña Que no necesitas Es que a mí me parece Un regalo Y no sé Yo a todo el mundo Invito a que vaya Y sobre todo A ver a los grupazos No voy a hablar del mío Que a mí me parece Que lo hacemos bastante De todos Pero nosotros Lo que estás comentando Es así Pero que son 10 euros Que no son a fondo perdido Claro No es una donación No es un donativo Que vas por la calle Y te piden Y lo metes en una lucha Exactamente Te están ofreciendo Algo a cambio Y algo muy bueno Muy bueno Muy grande Y muy importante Estás hablando De salvar vidas Al final Además Estás hablando Directamente Estás hablando De hacerle A la gente Que las está pasando Muy mal Hacerle la vida Más fácil Si alguien entiende Que dar 10 euros Para facilitarle La vida a otro Es muy caro Yo creo que está Que se lo haga mirar Tiene Tiene Incluso Incluso pueden encontrar Representación parlamentaria Que pueda apoyar Estas cosas Sabes Que ayudar a los refugios Y estas cosas Igual Pues no mola tanto Es Vox Populi Que esto pasa Pero Pero si es así Mira con las cifras Que comenta Lobito Ahora estamos dando Más o menos Unos 1500 Comidas diarias Para que Tengamos la referencia Y la comida Se intenta No La comida es de calidad Son comidas nutritivas Y es medio kilo De comida al día O sea Medio kilo de comida Dentro de esas 1500 Para que La persona que lo coge Reparta un poco también Alrededor O sea que No se come igual El medio kilo Sino que igual Se le da Bueno Y con las 9000 euros Ojo Si, si Sacamos el Si llenamos al central Pues Pues es un mes Más o menos ¿Cómo va? ¿Cómo va la central? Vamos aquí Yo creo que no nos cabe en la cabeza Lo que Las cifras que ha dicho antes Lobito Yo creo que no nos cabe en la cabeza No Es como cuando hablas De millones de euros Que ya se te van Las cifras que ha comentado Lobito Yo creo que no No nos llega a la cabeza Imaginar lo que es eso No, no, no No nos llega De no estar ahí Como ha comentado antes Ana La cantidad de No nos llega Números Hablamos de números Pero Si estuviéramos allá Hostia Pues sí No he querido Yo ya me había metido De lleno a los grupos Pero habéis entrado en ese tema Que es importante Y había que hablarlo Sí Pero bueno Sí Te había preguntado Alguna cuestión ¿Cómo van las entradas? ¿A las entradas? ¿Cómo van la venta? Vamos Yo no sé si es mucho o poco Vamos unas 500 entradas O sea como media entrada Poco más de media entrada De lo que es el central Con este empujón Ya llenaremos Bueno Normalmente ¿Verdad? Los últimos dos o tres días La gente Y en el último día La taquilla También suele hacer Buena Sí Esto además Por experiencia Esto es todo el día Oye pues Yo creo que bien Y al final Yo me acuerdo Algún festival de estos Que hemos sido benéficos De pillar a la gente Que pasaba por la calle ¿Qué hay? Un festival Venga para adentro Ah sí Mientras gente Ya Sí 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 También Bueno Qué guay ¿no? Sí Bien Pues yo creo que Que haremos ahí Nosotros también vamos a ir Muy bien Iremos Jevo Cuéntame un poquito Yo a lo mío A la música Cuéntame un poquito Joder La banda ¿Cómo va? Bien ¿no? Sí Tenemos temas nuevos Sí Sí Bien Joder que guay Qué pronto Qué pronto contestas a las preguntas Pero oye Una cosita Jevo Aunque aquella primera formación Los Jara Acoustic Ya Quedéis El 50% ¿no? Está ahí Flo y tú No estamos ¿Flo está? No Flo está Me he equivocado Está Robert Ah vale Robert es el que sustituyó a A Santi A Santi Eso es Vale Bueno a Santi Ostras Estaba yo Pero Flo no empezó Hace mucho que no nos ve ¿No? Bastante Ya os he visto Que no os he visto Bueno pues Más o menos O sea no llega ni al 50% Entre lo que habéis cambiado El nombre y todo Y la mitad de los comportamientos Pues esto es otro proyecto Sí es como una continuación Jara Acoustic empezó haciendo versiones Heavis con Jorge Con Santi Con Flo Luego por Al final es como todo Se va Desgastando Como quien dice Y va creándose otro brote Eso es De algo distinto Bueno de hecho Jara Acoustic Se creó Se creó En un festival En un concurso En una ya sesión En una ya sesión Pero también había por ahí un concurso De que ganó el No ganamos nada nosotros No No poco Pregúntale a Santi Pero bueno Pero eso fue después Eso fue después De que Jara Acoustic Estaba montado Estaba montado Yo creo que no se conocían Sí Conocés sí Conocés sí Estabas tú conmigo Conocés sí Porque yo fui a ver a Santi En su suelo Porque lo conocí a Santi Y estábamos ya en Jara Acoustic Nosotros Por entonces no conocíamos a Santi Porque gritamos Tongo Tongo ¿Te acuerdas? Sí Sí Se fue un tango A Santi se lo diremos Algún día Todavía no nos hemos atrevido Bueno y no hace mucho No Sí hace poco Hace Por eso Sí Con esto Y bueno pues al final Se ha ido diluyendo Y la última vez El año pasado ya estaba Jorge y Yone Tanto voz femenina Como masculina Y ya se disolvió Y tal Y bueno Ha salido un brote ahí Verde Que bueno Estamos intentando Que salga flor Pero bueno Con mucha ilusión La verdad que sí Muy bien Y otra ramificación Igual no tanto al jefe Sino a otras Al fin y al cabo Los que mandan Creo yo Son los cantantes Que son los que dicen Vamos a cantar esta canción Que me va bien Porque yo Yo siempre digo lo mismo A mí un la menor Es un la menor Sea a las cinco de la mañana O sea la una de la mañana Pero tú sigues adoptando ¿No? Tú sigues adoptando Al angústico Intento Cosas completamente distintas Que hacíamos con Jalakusti Y eso es lo que queremos intentar Pues al final Un poco pop es eso también Un poco pop Sí, sí, sí Que está bien Que está bien No, para la próxima vez Yo fui a la FP La próxima vez Yo fui a la FP Y nosotros Ya que veo que con el error No se hace Pues yo fui a la FP Ya hubo algo en favor de la FP Hace un par de años ¿No? Algo Hicimos un vídeo con Barricada Sí, sí Así es verdad Que solo pueden ir a ese festival Los que hicieron FP Bueno, igual Somos excluyentes Qué rollo Qué rollo No, si no iríamos a caballo Y haceríamos Milines políticos Somos muchos Somos más de ir a pie Entonces no excluimos Porque cuando yo estaba en FP También había bupo O sea que Sí De hecho tú ibas a ligar Con las de bupo Por eso digo Yo no ligaba con nadie Yo no ligaba con nadie Y yo era de chicas, sí Ah, sí, eh Sí, sí No, hables aquí ahora Que además nadie os cree Nadie os cree Yo era de chicas No, no De FP de chicas Pues él dice Administrativo No, sanitario Hostia Adiós Claro, es verdad Mirálo Un médico en la sala Mirálo, ahí conducen un camión En el sanitario ¿Qué hice de auxiliar de clínica? Ya FP de auxiliar de clínica Bueno, hipotensico dental Me cago en Dios Vamos a la FP2 Para la siguiente vez Que sea yo fui a la FP2 Es verdad Tenemos una gira ahí, eh Es verdad Es verdad, chico, es verdad Tenemos ya Yo no, si te creo Vamos al tema musical Tenemos una Ya El orden De cómo vais a salir Al escenario Sí Sí, nosotros Primeros Como somos los malos Primeros nosotros Que es cuando La sala Que aún la sala No está llena aún Está la gente con la cerveza Como diciendo Quienes son estos Y hablando con la gente Y luego ya dejamos A los profesionales Primero Dios Y luego los apóstoles Van primero ellos No, no, no Luego toca Comando Funk Que no han podido venir Desde aquí se excusaban Un grupo para El que no conozca Pues un grupo de De chicos de De distintos puntos De Euskal Herria Que se conocieron en En Iruña Estudiando jazz En el conservatorio Entonces se conocieron ahí Y según comentaba Erika La cantante El otro día En la rueda de prensa Y dice bueno Nos conocimos haciendo jazz Luego nos dimos cuenta Que igual era un poco aburrido Entonces han seguido juntándose Y han empezado a hacer funky Entonces versionan Canciones muy conocidas Yo que sé Bueno Cualquiera de ustedes puede ver En internet Está la de Acachu de Montuplayer Que siempre canto yo Acachu de Montuplayer De Gris Hay unos cuantas La hacen en funky Y la verdad es que Es muy interesante Yo he visto en Youtube Y la verdad que Erika tiene una voz Acojonante Y luego acabamos Pues nosotros Porque así la gente Pues como Ana Ya se han tomado dos cervezas Y les parecemos buenas Y nos mandan repetir Seamos los primeros Ya no nos llaman Ni nos dejan entrar en casa De esta forma va mejor Ana ¿Cuánto tipo les dejas A cada grupo? Pues una orilla Y... Justa Una orilla Y el Veste Bat Ese Y después el Vete Ya El Vete Ya A nosotros Lo suelen hacer a veces antes Bueno Bueno chicos Yo Todas estas preguntas Que estoy ahora leyendo Por aquí Ya las hemos Ya las hemos ido Comentando Pero Estoy todo el rato Oyendo mi avance Donde sale el ruido Estoy todo el rato Oyendo ruidicos Por ahí No se si alguno está nervioso Y que esté pegando Con la pierna A la mesa Ah pues yo aseguraré todo De aquí y de abajo De todo Yo quiero que nuestro amigo Yo creo que nuestro amigo Casay que está nervioso Está un poco nervioso Porque quiere Quiere cantar Hemos venido a cantar ¿No? Claro que sí Bueno Eh... ¿Cuántos años tienes? Dieciocho Dieciocho Vale Te tienes que acercar un poquito Al micro Cuando hables Seguramente que cuando cantes No te va a hacer falta Porque Eh... Probablemente tengas un bozarrón Acojonante Has entendido lo de acojonante ¿No? Claro que sí Claro Y que llevas dos años En nuestro país Has dicho Sí Muy bien Pues eh... Casay Casay, sí ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que vas a cantar? Lo que voy a cantar Es una canción Es de mi país Vale De Eritrea Sí Vale ¿Te apetece cantar ahora? ¿Quieres que explique un poco Lo que significa? Vale Venga Él canta una canción En Tigriña Que es la lengua suya Ajá Y es un estilo clásico De su país Acompone él Y bueno Cuenta una historia personal De su familia Que... De un tío suyo Que siguió a su novia A su pareja Por amor De Eritrea Ella fue de... Se fue de Eritrea Sin decirle al que se iba A... A... A Etiopía De Etiopía A Dubái Bueno Él le fue siguiendo Sin saber que ella Que ella en realidad Quería salir Fuera de Eritrea Y de... Cuando fue de... Cuando iba de Etiopía A Sudán Para coger Intentar coger un vuelo A Dubái Pues falleció en el desierto Desapareció Se supone Entonces él cuenta esa historia Más o menos O sea que... Esa es la historia Las letras Las letras Son canciones escritas por ti Has dicho antes Sí Todo Letra, música, melodía No, música... Más o menos Sí Sí, para mí sí que yo tengo Lo que he escrito Sí tengo canción Pero todavía no he determinado Algunas Vale Pero y al final Son todo vivencias tuyas O cosas que ves Sí A tu alrededor Lo que te... Te llama la atención O te hace pensar Con el corazón Es que pensar con el corazón Es sentir Te hace sentir cosas ¿No? Sí Bueno, pues... Lo que escribo yo La mayoría es lo que veo O los demás Sí Experiencias de otra gente también Sí Pues oye Si te apetece cantar ¿Te apetece cantar? Sí Has venido a cantar Has que cantar Muy bien Pues... Cuando quieras Les voy a bajar a estos los micros Para que no se les oiga respirar Que se te oiga solo a ti Empieza, ¿no? Cuando quieras Les voy a bajar a estos los micros Les voy a bajar a estos los micros Les voy a bajar a estos los micros Bien 15 ¿No? ¿No? Pi a bajar a su ¡Suscríbete al canal! Fíjera y ghalifuá Khabíman tkám Aún zázará Síjín pán lúmus Ávajíkwán ya safírá Dáhá ya díxabrání Dúhúni húllú sifrá Lúmus gábi tánís Ávajíkwán y ghalifuá ¡Oh, ma! ¡Qué duro! Gracias, qué bueno, qué bueno Gracias Primera vez que canta por el otro día Nunca haría de estar en radio Me voy graznando por los lados Ostras, acojonante Te traslada, ¿verdad? Sí, y además Estaba yo acordándome No estoy entendiendo lo que estás cantando Pero sí que me está llegando Esa melodía que estás haciendo Y estaba pensando yo en la historia que ha contado Ana Y digo, ostras, qué duro Viernes un ratico Pues ahí estamos intentando convencerlo Claro ¿No te gustaría cantar en el central? Claro que sí que me gustaría Porque la primera vez esté haciendo ese... Mira, en el central solo va a haber 900 personas Porque aquí estamos en Facebook Y te habrá visto igual que 15 millones o 20 Fácil O más, o más, o más Hoy que es martes Vamos por 25 Te libras de que no es viernes Si no, pum Sí, ya sé No Pero es diferente Es diferente, sí Hombre, no Es diferente del público Pero... Eh, sí, ya sé Ya Pero trasladas esto... O sea, aquí cuando a Cantú Casay ahora Se hace un silencio de la leche Y un silencio en una sala pequeña Es muy impresionante Sí Pero canta y se hace ese silencio en el central Y... Puede ser como a decir Eh... ¿Qué demonios hago yo aquí? Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer es Eh... De vez en cuando Pedir silencio al público Porque eso... Eso... Lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿verdad? Sí, eso es Joder, ostras Vas a un sitio... Aunque no... Hayas pagado el trado Pero no da igual Hay alguien ahí en el escenario cantando Eh... A ver Se puede hablar, ¿vale? Pero procura no molestar Cuando estés hablando Y hay gente que Hostia, que acaba siendo un poco molesto Bueno... Sí Y tampoco puedes decir nada Porque, en fin Estás en un sitio público Pero... Eh... Son cuestiones que deben de salir de uno Pero de vez en cuando No está mal No está mal Oiga, por favor Un poquito de silencio Pedimos un poco de silencio Y ya está Dejen trabajar a los dobladores Por ejemplo Sí Bueno, eh... Yo no sé si... Mira Kiko Si tengo algo más que añadir Yo ni le estoy diciendo que nos está oyendo Yo ni le estoy diciendo que... Por favor, que sí que cantes O di que sí, Yone Yone tiene mucho criterio Se junta con el Jebo O sea que... Es al revés Me junto yo con ella Ah... Entonces tú tienes más incluso Ahí está Sí, Kasai Kasai Además, yo creo que en este bolo Lo que dices tú Que hay gente que, bueno Como que pasa, ¿no? Que hay un concierto Me da igual No me importa mucho lo que haya Porque yo he venido aquí A hablar de mi libro El que va a un bolo Como el del Central Que va sabiendo la historia Que hay detrás De las... De las vivencias De la gente De por qué se hace Sí que me parece un sitio Súper especial Para que él pudiese hacer algo así Sí Porque ahí no iba a haber nadie Que estuviese en el nivel de Me da igual lo que haga en el escenario El que va Es porque quiere colaborar Con lo que haga en el escenario Entonces sería un sitio Espectacular Para que lo hicieses Y si va a poner aquello Patas arriba, seguro Seguro, seguro Sí, nos parecía Como introducir la historia de... Al final Damos de comer a personas refugiadas O en busca de refugio, ¿no? Y Kasai ha sido eso, ¿no? Sí Y es una persona refugiada Que ha llegado aquí Que está integrada dentro De nuestra sociedad Y entonces era como traerlo, ¿no? Aquí y ponerlo en el escenario, ¿no? Nos parecía que era un símbolo, ¿no? Y bueno A ver si se... Kasai, ¿cómo te sientes ahora? ¿Bien? ¿Estás contento? Claro que estoy contento Pues el viernes Podrías estar más contento todavía Porque... A ver si lo hiciste intentando Que se pone muy nervioso Sí, sí, sí No, no Desde aquí vamos Como en principio Cada grupo íbamos a hacer una hora y tal A las 12 hay que dejar la sala libre Empieza lo que hace el central Después de los conciertos y tal Ya nos habían dicho que el tiempo Al hacer todo su normal va a ir como muy milimetrado, ¿no? Yo en el nombre de mi grupo Y seguro que Jebo también Y seguro que los comandos fanos tienen problemas Si nos tenemos que quitar nosotros de cantar un tema Dos o lo que sean para que él pueda cantar Problema cero Al contrario Yo creo que sería muchísimo más especial Que él pueda cantar una o dos canciones suyas Que nosotros podamos cantar lo que podamos cantar Entonces, yo desde aquí Le animo a que quite la vergüenza Y a que se anime Porque ha demostrado que lo puede hacer perfectamente Al final Es igual que ya delante Diez que novecientos Es sacar lo que tiene dentro Y se ve que tiene mucho A mí me comentó Ana en su día Que la intención era que Que cantara en central Y le dije yo Solo Que valiente Bueno, al fin y al cabo El que le gusta hacer O cantar O toca la guitarra También quieres demostrar A la gente lo que haces ¿No? Así es Y le dije Digo Si quiere un acompañante Oye, si quiere una guitarra Pues se le puede acompañar con una guitarra Para que no esté solo Para que no esté solo De hecho yo pensaba Que le ibas a acompañar No No Si le comenté a Ana Su día Por si quería Yo me ofrecía acompañarle Para que no estuviera solo En el escenario Porque al final Impone Impone mucho Yo sé que impone mucho Pero bueno Yo lo animo Porque además Son canciones suyas Y tiene el talento De hacer canciones suyas Que no todo el mundo lo tiene Y yo creo que es una oportunidad Muy buena ¿Por qué nervios vas a pasar? Pero es que Yo también me los voy a pasar Yo también me los voy a pasar El viernes Nefiosos en el cuerpo Cada vez Es verdad Pero eso es lo normal Pero yo te animo A que encima Que tienes un arte Y que tienes una voz Muy bonita Porque es muy bonita Y lo que nos transmite Que los transmites a la gente Que tu voz es para transmitir a la gente Y tu talento es para transmitir a la gente Y no te lo guardes para ti Yo te animo para que lo hagas Bueno Sé que es complicado Pero Aquí te estamos animando todos Pero desde luego La última palabra La tienes tú Y Lo que sí que tienes que tener claro Es Que cuando subas a un escenario A lo mejor Tu primer escenario ¿Has subido alguna vez a un escenario? A cantar Bueno a lo mejor Tu primer escenario puede ser En público no Si quedo con un grupo Con mis amigos Así Bueno claro Es que Es diferente Es en público Es con tus amigos Es Claro Muy distinto Pues a lo mejor Es la primera vez A lo mejor A lo mejor esta es tu primera vez En el central Y bueno Lo que sí te digo Es que Tiene que ser Que salga de ti Que quieras Y Que intentes disfrutarlo Y si ves que solo puedes cantar una Pues cantas una Y ya está Y si te Y si te Te calientas Y dices Oye Que quiero cantar otra Pues cantas otra Hombre A lo mejor Diez no Pero No sé Pero yo Sobre todo Disfruta Y ya está Cuando uno disfruta En el escenario Los de abajo Están disfrutando El doble o más Se nota mucho Se nota Ahí hay un feedback Y bueno Pues eso Oye Agradecidísimo Me tienes que decir Como se titula esto Porque luego nosotros Sacamos la canción Del vídeo Y la ponemos O sea que tú vas a tener Aquí tu vídeo Ya lo has hecho Ya Ahí va a quedar Ahí va a quedar Espera Igual lo estoy grabando Ah sí Igual lo estoy grabando Oye Yo creo que Más o menos está todo dicho Ana Nos hemos dejado algo En el tintero No Yo creo que no Si queréis comentar algo más Vosotros dos Muchachos Animar a la gente Que venga Que venga Y que venga Y que venga Y que venga Y que venga Si nosotros Queríamos trasladar Que Juan Principio Lo planteamos Como un festival ¿No? Como un concierto ¿No? Para divertirse A la vez Pues Bueno Pues coger fondos ¿No? La verdad Para el proyecto ¿No? Pero La verdad es que Hace La situación Está Está deteriorándose Tanto En Moria En el campo Que hace unas semanas Vino el coordinador Que había estado Ya una semana Que ha estado muchas veces O sea Que le sorprende muy poco Lo que ve Y vino Impresionado Entonces Es que Lo que queremos dar ahora Es un grito O sea Es decir Un basta O sea Que tampoco entendemos Muy bien Por qué no estamos Todos en la calle Protestando Por cómo estamos tratando Todos A estas personas Que están viviendo La verdad es que De una forma Infrahumana Entonces Eso ¿No? Hemos trasladado un poco Ese festival A gritar ¿No? Decir Bueno ya vale ¿No? Que nos están haciendo A nuestro nombre ¿No? Que Que No Que 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 son personas Y bueno Pues un poco eso Sin más Y nada Pues animar a todos Que lo vamos a pasar genial Que va a haber ambientazo total Total Y Y bueno Pues Atención a todos los que vayan a ir La esquina De la izquierda Es de Planeta Ruido Por favor Nos la guarden Le van a poner nuestro nombre Lo del escenario A la izquierda ¿No? Mirando al escenario A la izquierda Donde hace la L la barra Doife Que es de Planeta Ruido Sí Doife Esa es nuestra esquina Entonces nos la guarden por favor Pero aparte de esa esquina Hay para llenar Casi 900 plazas El objetivo es 900 plazas 90.000 9.000 euros Y lo vamos a hacer Por favor Que vaya todo el mundo Que Merece la pena mucho Que Hay mucha gente Que lo necesita Y que Los grupos que van Van a comerse el escenario A que la gente Se lo pase pipa Y así va a ser Y como les he puesto En el grupo De Whatsapp Desde el otro día Que es una frase Que utilizo yo mucho Lo vamos a petar Lo vamos a petar De verdad Y lo vamos a petar De corazones Diciendo basta Y diciendo que hay que hacer algo Para cambiar esta mierda De mundo Que a muchos Les toca vivir Con el beneplácito De la gente Que nos gobierna Que toman medidas Como son gobiernos En nombre de los ciudadanos De sus países Y muchas veces Cuando se vota O cuando se hace las cosas Uno no piensa Que está votando Ciertas políticas Piensa que vota Para mirar lo suyo Hoy por ahí El mundo está muy globalizado Y de hacer una cosa De ir a un grupo De ir a un lado De hacer otra cosa Hay muchísima diferencia Entonces Si no estamos contentos Con lo que hay Y si no estamos contentos Con lo que nos representan Como nos representan La única forma de hacer Es manifestarlo Salir a la calle Y demostrar con gestos Como el de ir Simplemente a un concierto Que estamos hartos De ver como gente Come mierda Mientras otros miran Para otro lado Y que por lo menos En mi nombre No lo hacen Entonces la gente Que no sienta Que lo hagan en su nombre Por favor Hay 900 plazas Para entrar 900 no Hay menos de 400 Quedan 400 Cuidadín Cuidadín Porque de esas 400 Cierto es que Conocemos a mucha gente Que nos ha dicho Que va a ir Que va a comprar El último día En taquilla Que si hay entradas Que ya compran Cuidadín Porque lo que esperamos Es dar un golpe Encima de la mesa Y que el que pueda Que se adelante Que entre en la página Del central Que vaya a la huerta chicha Que vaya al infiernito Que vaya al mesón Y que retire las entradas No vaya a ser Que luego quiera entrar Y no tenga sitio Porque el objetivo es 900 de 900 Y a por ello vamos A saco Que buen publicista Yo no tengo nada más Que añadir Salvo que daros las gracias A los cuatro Por estar aquí Os invito a que A que escuchéis Pues una Una última reflexión Que hacemos Y a partir de Y a partir de ahí Ponemos una canción Y continuaremos Pero Vamos Voy a poner De Comando Funk Ya que no han venido Ole que bien Que bueno Que bueno Que bueno Que hemos estado Escuchando estos días Y digo Joder Vaya Hay que ir a verlos Bueno y a los otros También Ya que vamos Ya que vamos Venga vamos Nosotros cuando vamos Vamos Ya te digo Joder La comida en el mundo Está muy mal distribuida En este llamado Primer mundo No tenemos remedio Con el descontrol Que llevamos A la hora de comer Mientras tanto Hay gente que muere Por enfermedades Contraídas por el hambre La desnutrición Y la mala alimentación No es algo fácil De solucionar Lo sé Pero también sé Que con acciones Como las que llevan a cabo Las ONG Se salvan muchas vidas Ayudar y colaborar Con estas organizaciones Está en vuestras manos Hagámoslo todos Pues muchas gracias Y el viernes Nos veremos Por allí Ahí estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!